Visitamos un lugar nuevo en San Nicolás, se llama Kimono Tacos, es un lugar que es relativamente chico pero súper cómodo para pasarla bien con tus amigos, familiares, pareja o con quien tú quieras, donde probamos unos ricos tacos de 10 millos, que aquí la verdad la carne es de muy buena calidad, está bien sazonada y las salsas ni se digan que están súper ricas, en verdad le recomendamos que pidan esos tacos, y también tienen que probar los burritos, que traen carne asada, bastante queso y su guacamole, los burritos son de muy buen tamaño, así que fácilmente pueden llenar. Y también tienen hamburguesas, la carne es de muy buen tamaño, la preparan ahí mismo de hecho y tienen una receta secreta que es de la casa, y además también tienen hamburguesas de pollo, que también ahí mismo te preparan la pechuga, te la empanizan y tiene muy buen sabor y de muy buen tamaño, le recomendamos pedir las dos porque valen mucho la pena. Y también tienen unos ricos boneless, es pura pechuga, la preparan de hecho ahí mismo, la empanizan, no es nada congelado, ahí mismo preparan absolutamente todo, está muy suave y créanos que les va a gustar bastante. Y además ya que empezó la temporada de fútbol, van a pasar todos los partidos para que se vengan con toda su raza. Sin duda, kimono tacos es una muy buena opción para que sean rico, no está caro, están San Nicolás, y de hecho aquí dejamos la dirección para que se lancen. Déjanos en comentarios quién te va a invitar a conocerlo. Gracias.